Y desde la Fiscalía nos renueve información en vivo, Ítalo Flores, adelante, por favor. Buenas tardes, bueno, justamente hoy hubo bastante movimiento, era inesperada la llegada del alcalde Johnny Fernández hasta la Fiscalía Departamental, sin embargo, él estuvo presente a las 8 de la mañana en punto aquí ante la Comisión de Fiscalía que está investigando el caso de los presuntos ítems fantasmas. Su declaración fue hasta las 10 y media, fue cuando salió desde la Fiscalía y manifestó de que él va a ayudar con toda la investigación y ha proporcionado y aportado documentación importante para la Comisión de Fiscales. A su vez, a las 9 de la mañana, la ex concejal Rosario Samir Sharid también estuvo presente aquí en la Fiscalía manifestando de que va a ayudar a la investigación, va a ser citada y va a venir cuando así lo requieran los fiscales y con relación al señor Antonio Parada, ella manifestó de que nunca lo conoció, pero sí lo había visto en el municipio de Burseño, incluso en las sesiones de honor, donde él acudía junto a la alcaldesa para estar presente en estas sesiones. Ahora, para la tarde se tenía prevista la llegada, o por lo menos que los abogados de la señora Mary Balcázar presente la certificación de un COVID, ya que el día de ayer presentaron un memorial en donde esta señora Mary Balcázar estaría con COVID, sin embargo, hasta el momento no han presentado el certificado que avale esta situación. Esto es lo que se está esperando con relación a la declaración y presentación de Mary Balcázar, quien es esposa de Julio César Herbas, el primer detenido en el caso de los presuntos ítems fantasmas de Cire.